Ansiedad, estrés, insomnio, temor, depresión, falta de concentración, entre otras cosas, puede ser alguna de las afectaciones a la salud mental que las condiciones que se han dado por el COVID-19 ha traído para algunas personas. Y es que este cambio tan drástico que ha tenido la dinámica social puede ser complicado de sobrellevar, así lo refieren especialistas en el tema de la salud mental. Estamos cambiando, o en este tiempo se ha cambiado por completo toda nuestra dinámica social. El ser humano es un ser social como tal. No estamos acostumbrados a estar uno con nosotros mismos y dos, no estamos acostumbrados a estar otra vez en grupo primario. Se está desarrollando mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo. El miedo es natural, pero lo que ya estamos viviendo es una angustia y una ansiedad ante las cosas que no podemos ver y ante las cosas que no podemos controlar. Algunas de las recomendaciones para evitar afectar a la salud mental es no dejar de estar en constante actividad, incluso estando solo en casa, ya que como tal las personas somos de hábitos y nuestras rutinas deben continuar. Somos personas de hábitos, necesitamos hacer hábitos. Aunque no vayas a ningún lado, aunque no vayas a salir ni a la calle, es importante que te arregles, que te veas bien para ti. Hay que poner dinámicas para los niños, que no todo sea internet, que no todo sea televisión. Hay que entrar en ese espacio interior para poder, de verdad, para poder analizar y poder reflexionar ante lo que somos y ante lo que estamos viviendo. Y es que algo que también nos afecta es tener un exceso de información. Nos afecta no solo en la salud mental, sino también física. Y si bien es cierto, es necesario mantenernos informados. Sin embargo, dado que hoy existen muchas maneras de acceder a la información, los especialistas recomiendan seleccionar la información que vemos en el día y que incluso compartimos con los menores. ¿Qué cosas tenemos que empezar a hacer para cuidar esto? Uno, elegir la información. No solamente estar viendo exceso de información. Eso satura nuestros sentidos, genera mayor ansiedad. Y hay que tomar en cuenta una cosa, el cuerpo lo resiente. ¿Cómo lo resiente? A través de nuestros sueños, a través de nuestro estómago y a través de nuestra piel. Por ahí es donde podemos empezar a ver cómo se están dando las cosas. La salud mental usualmente suele ser menospreciada, pues en ocasiones no solemos prestar atención a nuestras emociones ni dedicarnos tiempo. Sin embargo, es necesario cuidarla sobre todo hoy, pues aunque no todos respondemos igual al estrés de una crisis como la de ahora, no cuidarla puede traer afectaciones más severas. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.